Coge mi mano con emoción Mira mis ojos con ilusión Hace un año yo era yo Cuando tu grito me despertó Siempre cantaba esta canción Cuando tu grito me despertó Coge mi mano con ilusión Nunca tendré tanto miedo Mira mis ojos con ilusión Coge mi mano con emoción Cuando mi vida no empezó Cuando tu lágrima se secó Coge mis ojos con ilusión Mira mi mano con emoción Cuando tu lágrima se secó Cuando tu grito me despertó Coge mis ojos con ilusión Mira mi mano con emoción Hace un año yo era yo Cuando tu lágrima se secó Hace un año yo era yo Hace un año yo era yo Hace un año yo era yo Gracias por ver el video.